Interlagos parece que hubiera hecho honor a su nombre. La lluvia incesante inundó literalmente el circuito José Carlos Pace, escenario de la penúltima cita del año en el campeonato de la Fórmula 1, sitio de coronaciones, de celebraciones, de emociones encontradas. Pero este 13 de noviembre fue la sede en donde no solo llovió, sino también se precipitó un sinfín de lágrimas, de obrigados o gracias, de lamentos y de sensaciones por ver la despedida de uno de los pilotos más grandes que colgó el volante tras 14 años en un monoplaza de la máxima categoría del deporte motor, Felipe Massa. El piloto brasileño recibió una gran ovación de respeto de la escudería italiana Ferrari, donde militó por espacio de 7 años y finalmente de la Williams, la casa de constructores en donde anunció este año su salida de la máxima categoría del automovilismo en el circuito de Monza, Italia. De este modo, cargado de mucho octanaje, de emociones, el bólido número 19 en la parrilla baja revoluciones al mínimo y acumula en su kilometraje un total de 11 victorias, la última de ellas justamente en Interlagos en 2008, 16 poles, 15 mejores vueltas, 41 podios y 248 carreras comenzadas. Los brasileños, sus seguidores y el mundo le recordarán aún más por el mensaje en el alerón trasero de su FW38. La Fórmula 1 echará de menos el estilo del paulista. Sus compañeros de volante también admitieron que sentirán su ausencia, una despedida en la que brotarán aún más las emociones en masa. Cuando el brasileño levante el freno de mano final y la luz roja indique el stop, el detenido de su máquina que irrevocablemente seguirá rugiendo en la memoria del deporte motor.